Se vivió una jornada memorable para Caicedo y la Vuelta a Antioquia, que cumplió 50 años de historia con la llegada de la última etapa de esta importante carrera ciclística. Aquí estamos felices en el municipio de Caicedo, por primera vez en la historia de la Vuelta a Antioquia, llega a un municipio del occidente antioqueño de estas características. Y todo gracias a que ya Caicedo cuenta con su vía completamente pavimentada. Y una pavimentación hermosa, como dijeron todos los ciclistas, casi que se parecía a una etapa del Giro de Italia. La mejor Vuelta a Antioquia en su celebración de los 50 años. Hombre, yo estoy igual de contento como está el pueblo de Caicedo. Nos vinimos para el pueblo a recibir un evento muy importante y un evento de una gran magnitud. Muy orgullosos de que Caicedo haya sido escogido para esta llegada de la última etapa, que le hemos denominado la etapa de la no violencia. Se ha coronado el campeón, aquí se entregó el podio, se entregaron cada uno de los premios, la comunidad se vino, esto no lo habíamos visto. Tuvimos que tener una vía pavimentada para que esto se viera gracias a la gobernación de Antioquia. Representó esta etapa un homenaje al progreso, no violencia y libertad. También un momento histórico para este territorio resiliente, que hoy cuenta con su vía intermunicipal pavimentada desde la USA hasta el centro de la población. Un evento que marcará la historia de nuestro municipio a nivel deportivo. Un agradecimiento muy especial a la gobernación de Antioquia, a la Liga Antioqueña de Ciclismo y a todas las entidades que se vincularon con este gran evento. El ciclista quindiano Diego Pescador, de tan solo 18 años de edad, se coronó campeón de esta edición memorable de la Vuelta Antioquia 2023, después de recorrer la última fracción de 157 kilómetros, que dejó como ganador de la etapa Oscar Gómez EPM Go, Rigo, Go. Muy contento, agradecido con Dios, agradecido con mi equipo EPM Go, Rigo, Go. Y bueno, con mis compañeros, con el staff, masajistas, mecánicos. Y bueno, feliz, feliz de poder ganar esta etapa aquí en Caicedo. Una etapa bastante dura, pues mucho calor, pero bueno, hemos sabido sortear nuestras fuerzas y poder arzar los brazos aquí en Caicedo. Una etapa bastante dura, mucho calor, como todos estos días. Y bueno, contento con la victoria. Yo creo que al final, trabajamos desde el primer día con mi equipo para obtener este título. Veníamos en buena forma después de vuelta a Colombia. Y bueno, qué más que recomenzar el trabajo de mi equipo con este triunfo en la clasificación general. Y bueno, agradecido con Dios y con mi familia.